Muchas veces nos encontramos en tiempos donde parece que nuestras oraciones no son contestadas o que peor aún, ni siquiera son escuchadas. Hemos orado y tenemos fe de que Dios va a responder, pero las cosas no parecen cambiar y preferimos aceptar la realidad. Pero Jesús dijo, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué pasaría si creyéramos realmente en todo lo que dice la Biblia? Sabemos que Medio Oriente es una región difícil de conquistar, pero te animo a que sigas orando porque el que tiene la última palabra es Cristo y Él más que nadie quiere ver esta región arrodillada ante sus pies.